Bueno muchachos, lo que pasa es que ya habían comentado sobre la cuestión de que YouTube iba a quitar los dislikes, pero hasta ahorita yo los veo, hasta ahorita a mí me aparece como tal, no se cuantifica la cantidad, entonces no hay una numeración, eso es lo que nosotros desde un principio habíamos dicho que ese era el monopolio, eso era capitalismo puro, ¿por qué? Números que hacen una variante para destacar o más o menos dar a entender qué contenido es mejor en base al posicionamiento, todavía eso es lo que genera posicionamiento, las visualizaciones, la retención de audiencia, pero los likes y los dislikes nunca han tenido un factor competente, no sé, para la plataforma en sí, a los algoritmos como tal, que pienso yo de manera personal, a mí me parece que la decisión fue asertiva, yo creo que estuvo espectacular, mucha gente me está quejando porque obviamente dicen que tremenda cagada que se pegó la plataforma porque no pueden justamente decir no me gusta, pero es que para ustedes decir no me gusta y tienen una caja de texto que esa es la parte donde ustedes van a escribir, no me gusta su video por esta y esta razón, pero como la gente es perezosa y nunca he visto un propósito más claro para un dislike porque no aporta nada, anota, pum, manita abajo, nunca me ha parecido algo pertinente, hagan de cuenta por ejemplo un creador de contenido que está empezando y al empezar por diversos factores recibe hate de todo lado, o porque no les cayó bien a las personas, entonces él está empezando y va empezando, sube su primer videito, 20, 30, 40 dislikes, eso es desmotivante mejor dicho, eso es impresionante, y entonces ¿qué hace esa persona? pues se resigna ya, se desmotiva, ya se le quitan sus ilusiones, sus sueños, bien, lo que pasa es que uno aprende a lidiar con esto con el tiempo, pero yo siempre he pensado que un dislike no significa nada, o sea, es algo como que no tiene un valor, porque bueno, el like es algo positivo, el dislike es como que dicen, bueno, no me gustó lo que estás haciendo, no te estoy apoyando, entonces es mejor que lo escriban en la caja, es más pretencioso, es más comunicacional, entonces la gente ahorita dice, no, pues tremenda embarrada porque ahora no nos podemos quejar, nuestros creadores de contenido van a subir, cuánta estupidez se les ocurra, bueno, aquí me tienen que a veces yo subo cosas raras, y no van a poder manifestarlo con una manito abajo, solo hacia arriba, hacia arriba, es el mismo concepto que utilizó Facebook, para qué, para que no haya malos ambientes, mal rollo, para que no haya comunidades que quieran hacer mal bullying y cosas de esas, ciberacoso y cosas de esas que es impresionante, imagínense que hay gente que tiene de pronto el poder en cierto sentido, que maneja las masas, y manda a su pelotón, a sus esbirros, a sus muchachos, ah no, vayan a ese canal y atáquenlo y dislikes, y que van de parte de no sé quién, y eso se presta, mejor dicho, es una cadena de odio que, en cierto sentido, pues no está muy bien, a mí me parece muy triste, en ese aspecto me parece muy triste, pero la caja de comentarios es tan pertinente, también habían planteado la cuestión de las estrellas, para muchos que no la conozcan, la plataforma empezó con unas estrellas, en el 2007 cuando la plataforma empezó a surgir, los videos que nosotros subíamos en ese entonces, eran a base de estrellas, pero las estrellas tampoco significan mucho, porque es una balanza, y a nivel de comunicación, pues no es sugerente en todos los aspectos, entonces el concepto de like is dislike, pues tiene su, como le dijera, es que todo es comunicación, somos una respuesta, lo más importante de los creadores, es que, es esa cercanía, porque hace un tiempo, por ejemplo, las personas veían a sus ídolos allá, lejos, y ahorita los ídolos cuáles son, las personas que suben contenido a las redes sociales, a internet y demás, esos son sus ídolos, y lo sienten con una cercanía impresionante, porque la gente coge y se dedica a grabar, y eso genera esa, no solo la empatía, sino que esa cercanía, digo, ah no, estoy con él, le escribo directamente por la caja, oye, me gustó lo que estás haciendo, oye, esto, esto y lo otro, y es una respuesta inmediata cuando el comentario tiene un propósito. Entonces, para mí, si ustedes quieren comentar, si quieren ustedes aportar algo, aportar, porque es que no nos vamos a destruir de aquí en adelante, es para aportar, incluso, su propia versión de los hechos, o el desacuerdo, mira, ahí está la caja de comentarios, mira, me parece, me parece que no estoy de acuerdo con tu video por esto, 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 y esto. Mira, no me gustó tu video porque ta, 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 hasta por tipografía. Mira, no me gustó tu video porque utilizaste varios colores, me parece que el video en la parte del final es muy oscura, y la tipografía que estás utilizando no es, ah bueno, eso es un aporte, pero es un comentario negativo, y que en verdad tiene una relevancia y no como el dislike. Pienso yo, esta noticia ya se había dado de hace dos semanas, pero yo hasta ahorita empiezo a ver que se está implementando. Yo pienso que es un factor positivo. Mucha gente pues le tira, pues como que no está muy bien que la plataforma haya tomado una decisión de estas, pero son gente que son ejecutivos que se sientan a dialogar, a formar un planteamiento, y si ellos tomaron esta decisión es porque está bien. Un culicagadito no vaya a decir, ay, es que la plataforma se fue al piso porque quitaron el dislike, ¿no? Lo que quieren es seguir de manera perezosa dando negativas. Un paso, voy pasando y pa, voy pasando y pa, voy pasando y pa, voy pasando y pa, se jodieron, pa, pa. Ahora, coja sus manos de rata y escriba los comentarios. Mira, no estoy de acuerdo por esto, 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 esto y lo otro, ta, 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 pum, 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 listo, ya está, ya estuvo. ¿Ya? Y con eso en verdad se aportan, para eso la comunidad, y no solamente es la comunidad entera y los creadores de contenido, sino que también son las empresas que están invirtiendo en publicidad y demás, que de cierta manera lo que están representando y lo que están vendiendo se ve afectado de cierta manera, porque como yo les había comentado desde un principio, es un sentido capitalista, ¿sí? Vamos, vamos por números, por cifras. Ah, no, es que el que tiene más, el que está arriba. Entonces, cuando usted entra y no ve dislikes, usted no puede interpretar si el producto es malo en base a la percepción de muchas personas, sino que usted lo interpreta porque es que es algo personal, es un gusto personal. Usted entra y ve el contenido y dice, ah, no, yo siento que eso que estoy viendo no me gusta y, bueno, pues, soy objetivo. Pero el factor insidioso de las masas es que si todos apuntan a que algo es malo, entonces es malo porque la realidad es una construcción social. Entonces, en ese sentido me parece muy triste, ¿no? Que a veces es eso que todos quieran estar a la vanguardia de lo que son las masas, de lo que es el momento. Ah, no, es que, por ejemplo, el juego del calamar. Ah, no, es que el juego del calamar, todo el mundo, ah, no, todo nos gusta, eso y lo otro. Vámonos porque es tendencia, y si la tendencia se trata de odiar, entonces es algo para la comunidad destructiva, entonces no sirve para nada. Me parece espectacular que hayan quitado el dislike. Siempre he pensado, desde hace muchos años, he pensado que lo mejor era quitar ese dislike y lo acabaron de hacer. A ver cómo reacciona la situación de aquí en adelante. Entra la gente a ver el video y ¡pum! Es lo único que pueden dar. Alegría. Si no les gusta algo, y ahí está la caja de comentarios. Mira, no me gustó lo tuyo porque esto y lo otro. Mira, no tienes calidad, no me gusta, me voy. O sencillamente se quedan callados. Es como no ir por la calle y alguien no me gustó, yo no le voy a decir cosas. No, no me gustó y listo, yo me alejo y sigo mi camino. Ah, no, es que fui por la calle y estoy buscando novia y no me gustó esa chica. No, busco otra. No va a estar criticando a cada quien. Ese es el concepto que hay que entender al final de cuentas. Ese es el concepto. Ustedes creen que la idea está mal implementada, pero está espectacular. Porque el dislike, en realidad, según yo, nunca ha aportado verdaderamente nada. La caja de comentarios está para eso, para expresarse. La expresión está ahí. Su argumento, que sea sólido. Ah, no, es que estoy en desacuerdo, pero explíquenlo. Ah, es que si el video no me gustó, pues váyase para otro, porque es que hay mucho. Una medida implementaria que, bueno, ya todo el mundo ha hecho videos de esto, pero es importante que yo dé mi punto de vista a favor. Ustedes van a seguir colocándolos no me gustas, pero solo los creadores se van a dar cuenta de esto. Solo los creadores. ¿A quién le interesa saber si su contenido es pertinente o no? Al creador. Porque cuando ustedes entran a un video y directamente ven la balanza, ven a los dislikes más fuertes que los likes, pues ustedes van a irse para donde se va Pedrito. Ya, vámonos para donde se va el otro. Como borreguitos. Porque esas son las sociedades. A veces no hay criterio propio. A veces se busca pertenecer a las masas, a las sociedades. Entonces, ah, no, que estamos en una comunidad de odio. Ah, no, que estamos en... Entonces vamos a seguir a los comentarios negativos. Pero si usted entra y no ve nada, y lo único que puede hacer es aportar algo positivo. O lo aporta o no lo aporta. Y si algo que tenga que expresarlo, lo expresa en la caja. A mí me parece que fue una decisión espectacular. Debería seguir así. Esperemos a ver qué pasa.